El gobernador de Florida invitó a los padres a llevar a los hijos a clases presenciales. Aseguró que la educación virtual, aunque es una opción, no es la mejor forma de educar a los jóvenes. Esto, a pesar de que el estado se acerca al millón de contagios durante los últimos 14 días, aumentó un 30% el número de hospitalizaciones. El ente oficial indicó además que 79 residentes y dos personas sin residencias en el estado han fallecido en las últimas 24 horas. Florida acumula un total de 985.297 casos confirmados de COVID-19 y 18.677 fallecimientos desde el inicio del brote, incluyendo residentes y no residentes, de acuerdo con el tablero oficial de datos. La tasa de positividad en todo el estado de las pruebas realizadas, más de 86.000 test, fue 7.14%, mientras el promedio de 14 días es de 7.36% y el de una semana es de 6.90%.